Chamacones, chamaconas, escuincles, ¿cómo están? Otra vez ando aquí en los eventos, yo creo que este fin de semana otra vez no me dio tiempo de grabar algo como tal, como tema pero pues hoy venimos a hacer un show de pica pica, nerviosones saluden escuincles Estamos a punto de comenzar, es un todo un rollo para entrar a veces a algunos lugares pero bueno, siempre con la mejor actitud al fin y al cabo la actitud es la que dice que tan feliz eres entonces estamos listos para comenzar, ya no estamos esperando que nos traigan micrófonos porque pues íbamos atrasaditos, creo que unos 7 minutos, algo así entonces pues ahí me ven sin barba, me veo muy chistoso les estoy grabando ahí pedacitos será el video de esta semana porque no nos dio tiempo pero ahí vamos, cuídense mucho y que tengan un lindo inicio de semana que sea muy productivo, muy amoroso y somos los pica pica saluden escuincles, nos vamos Este, ya vamos a comenzar, ya va la tercera llamada y hace rato estaba platicando con estos chamacos que a veces no es tan fácil regresar a estos escenarios digo, muchos dicen que ya por mi edad yo me siento todavía jovenazo aparte estos de pica pica no son tan así como que muy muy jóvenes que digamos también, ¿verdad? entonces, pues ya les voy a dejar algunas imágenes del día de hoy porque hoy voy a hacer también maquillaje infantil en el segundo show que tenemos pero ahorita vamos a comenzar con pica pica estamos listos el último repaso antes de salir así que nos estamos viendo esta vez voy a bailar y a cantar entonces, ¿cómo? eso espero es mi primera vez donde yo lo hago porque antes de esto me llevaron unos 15 años para ese chambelán a la fuerza entonces no me veas a mí, ve a la cámara no me sienten, no es que no puedo ver a la cámara me los toquen adiós ya van a dar la tercera ya está la tercera ya estamos en el show ahí voy ya, ahí voy y así que por la chimenea sale el humo así, así que cuando quiero entrar yo golpeo así, así me limpio los papatos así, así, así listos suena así la taza la tetera la cuchara el cucharón el plato hondo el plato llano el cuchillito y el tenedor el palero azucarero la batidora el oil express mi cocina suena así hay veces chavos que volver a hacer lo que te gusta aparte de que te llena pues hace sentirte vivo sobre todo pues si lo disfrutas digo hay veces en que por ciertas circunstancias dejas de salir en shows o en este caso a mí me pasó así por ciertas circunstancias dejé de salir porque pues tenía que programar rutas ver que los vestuarios estuvieran etcétera ahora también pues estoy volviendo a reintegrarme no siempre en personajes a veces de dj a veces maquillaje porque no es bueno a veces dejar tan a la deriva lo que te gusta entonces hoy pues fue estuvo padre este show de pica pica muy divertido digo los niños están muy chiquitos pero estaba divertido entonces ahorita pues vamos a uno de prosen voy a estar ahí tomando más bien no tomando voy a estar este haciendo maquillaje infantil a ver qué tal me va a ver qué diseño saco y pues ahí vamos a ver también imágenes de cómo maquillo va que va no ni me sé hacerlo con la usb no por eso no traje table qué tal si me sale como en el sueño qué te salió en el sueño no lo voy a decir porque estás grabando y eso qué bueno pero ellas no lo saben soñé que me alteraba haciendo dj y que usaba usb y no ponía las canciones bien y me apuchaban o sea que el niño ya está boicoteando su show de ustedes antes de empezar ajá entonces qué mal no, no traigo table ¿hay algo que decir? no, a ver gracias las pondré de youtube no traigo cable para auxilio aquí tiene esma no, esa entrada no hay en la bucina sí sí no, no, no no, no si sí no, no aquí me sí Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.